¡Esto es Furia del Jaripeo 100% Ranchero con Alex Linares, el gorrión! Así es amigos, bienvenidos una vez más. Esto es Furia del Jaripeo Ranchero 100% Mexicano y hoy es como los grandes días en que presentamos las mejores montas. Y no solo eso, aquí tenemos a nuestra gran edecán, Dianita. Y Dianita, ¿qué grupazo nos acompaña el día de hoy? Todos, quiero decir que no se lo pueden perder porque nos acompañan nuestros amigos de Los Caminantes cantando todos sus éxitos y la trayectoria artística. Así es, claro, Los Chulos, Chulos Caminantes. ¿Algún tema que te guste en especial? No tengo ninguno preferido, todos son mis favoritos. Exactamente, y vamos a tener la oportunidad de verlos en vivo y a todo color aquí en Furia del Jaripeo Ranchero. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con esta gran monta? Porque es lo que toda nuestra gente está esperando en toda la Unión Americana, las montas exclusivas de Furia del Jaripeo. Así es que nos vamos con esta gran monta. ¿Y esto qué dice? ¡Fuerza el video! Más bajito no se puede, en la puerta, compa, y allá es de señores y señores, ahí está el soñador y este cinto de Colima. Ahí me va esta jugada del soñador donde va pastillando el frente, ahí tinto que abandó los escuelos en el colpillado. Y bueno, pues el primer, el primer espectáculo de la noche, quinto se abroca, quinto se abroca, quinto pelea, quinto aguanta, quinto sigue y la canta de los hombres. ¡Ey! ¡Este clave no para! Y como siempre, continuamos en Furia del Jaripeo Ranchero, 100% mexicano. Y queremos agradecer, Dianita, a todos nuestros patrocinadores, desde luego a nuestros anfitriones acá desde Rancho Gutiérrez, en Moscó y California, al señor Mario. Y obviamente a la compañía guerrerense con Beto, que nos proporciona el toro mecánico, un toro pesadísimo 100%. Y sin duda alguna, nuestros amigos de Frutifresca, como siempre con las mejores y más ricas paletas, deliciosas. Pero qué tal si hablando de delicias, nos vamos con esto que es un delicioso pero picoso, nos vamos con una monta increíble. Y esta monta fue dedicada especialmente para toda la raza de la Unión Americana. Así es que nos vamos con la monta que sigue, Dianita, una monta increíble. No se la pierdan, nos vamos porque esta es la monta especial de Furia del Jaripeo Ranchero, 100% mexicano. Y esto dice, puerta al video. Fuerte compa, y allá de esta monta pequeño, al mamón, al mamón, al mamón, al mamón. Y ahí está el viziotero, con tiempo de la monta inmensa, del amor pequeño, le da la ritmo. Y de esta monta izquierda, se fue tu maravilla, ahí está, muy maravilla, muy maravilla. El toro de tanta vuelta, se daría. Esto es Furia del Jaripeo Ranchero, 100% mexicano, algo increíble, algo de verdad. Y por supuesto, para que usted lo disfrute con toda la familia en casita. Así es que, de Méridas, de Ensenada, toda la bella República Mexicana, gracias, eh. Y obviamente, a todos nuestros televidentes en la Unión Americana, tenemos unos saludos por ahí, mi distinguida Dianita. Claro que sí, aquí los saludos nunca faltan. Tenemos un saludo para la familia Yaña Sierra, de la ciudad de Riverside. Muchos saludos, aquí se los quiero, ¿ok? Claro que sí, y desde luego nos vamos porque dicen que en caliente se ven los verdaderos jaripeos y las más grandes montas. Así es que nos vamos con una monta más. Y esto dice, puerta al video. Las verdaderas montas, únicamente aquí las vemos en Furia del Jaripeo. ¿Cómo la ves, mi distinguida Dianita? Más peligrosas, como siempre, solo se miran aquí. Claro que sí, y por supuesto, en esta ocasión tenemos una monta increíble para toda la raza de guerreros. Saludos a la raza de guerreros. Dicen por allá que por los caminos del sur, vámonos para guerreros, que les falta un lucero. ¿No serás tú? Al tal vez. Al tal vez, ¿verdad? Ahora le puedes decir, sí, señor. Así es que, dedicado a toda la raza de guerreros, nos vamos con esta gran monta. Y sobre todo, este jinetazo que dijo, yo le voy al toro, le quedo un rato, pero le quedo bien. Así es que nos vamos. Y esto dice, puerta al video. Cuando se abrió la puerta, se dijo, vámonos Recio, pero jamás supimos que ese tremendo toro, el que pasó hace un momento, me distingue a Dianita, era el auténtico demonio. Pero qué tal, que dicen por ahí, un sabio dicho, que para los trompos, mi Dianita, las cuerdas. Y para esto tenemos esta gran monta que viene, que no queremos que se la pierda, sino que al contrario, usted disfrute en casita, en familia, y a todo lo que da este súper programón, Furia del Jaripeo Ranchero. Así es que, Dianita, nos vamos con esta gran monta, una monta increíble. Y solo aquí, así es que, y esto dice, puerta al video. ¡Gracias! 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 Esto es Furia del Jaripeo Ranchero, 100% mexicano. ¿Qué te parece, Dianita? Claro que sí, aquí estamos otra vez de regreso con todos ustedes. Y siempre increíble, con las mejores montas, la calidad increíble como esta que vamos a ver en este momento, que va a hacer temblar a mundo y medio. ¿Cómo la ves? Muy peligrosa, y como siempre, las mejores montas solo se miran aquí. Así es, para que se vaya agarrando toda la gente, y nos vamos en este momento, porque esto es puerta al video. ¡Gracias! Así es amigos y lo prometido es deuda después de esta pausa comercial pues ya tenemos lo que les prometimos al principio Hoy por hoy una de las excelencias musicales que cumple con todos los requisitos que nuestra gente pide Música, calidad y alegría Así es que recibimos en este día en furia del jaripeo ranchero 100% mexicano a nuestros super amigos los chulos chulos caminantes Si señor y vamos inmediatamente a presentarlos uno por uno así es que nos vamos de izquierda a derecha para terminar con lo que es la gran voz oficial ¿Qué tal? Mi nombre es Salvador y soy el bajista, saludos ¿Qué tal? Un saludo a todos, mi nombre es Ricardo, guitarrista del grupo Hola Mario, teclavista, saludos Mi nombre es Atom Ramírez y yo toco los tramos Mi nombre es Agustín Ramírez Schroeder, toca la guitara Y yo soy Agustín Ramírez, el vocalista del grupo Ahí está la pimienta, sí señor Bueno muchachos, es un placer la verdad que nos acompañen hoy día aquí en furia del jaripeo ranchero Para todos nuestros televidentes en Nueva York, en Arizona, donde sea que están mirando este programa Les agradecemos el que abran las puertas de su hogar No solo para ver grandes jaripeos como lo es en furia del jaripeo ranchero Sino también las excelencias musicales Agustín yo creo que pues sin duda alguna hablar con los caminantes, la trayectoria artística Pues son varios años que faltaría tiempo para el que tenemos Vamos a pedir acá producción, este día es muy especial Más tiempo les vamos a pedir Porque sin duda alguna lo que quiere escuchar nuestra gente es más de los caminantes ¿Cuántos años hasta el momento Agustín? Pues primeramente gracias a ti Alex por esta oportunidad a TVC Latino Por esta oportunidad que nos dan de saludar sobre toda la gente Y agradecerles a este público maravilloso El apoyo y el cariño que han sentido hacia nuestras canciones Ya son 30 años, precisamente el 14 de febrero pasado cumplimos 30 años de vida profesional Tenemos ya 43 discos grabados, son más de 450 canciones grabadas Y nos sentimos muy contentos porque son tres generaciones que sigue ya nuestra música Es muy bonito ver a jovencitos en las presentaciones que tenemos Cantar nuestras canciones, bailar con nuestras canciones o divertirse con nuestras canciones Es uno de los ánimos más para nosotros Que nos dan un aliento muy grande para seguir adelante No, indiscutiblemente yo creo que un gran aplauso para lo que son los caminantes 30 años es increíble Se dice fácil 30 años pero es toda una carrera, toda una trayectoria Toda una serie, una serenata vamos a llamarle de esta de ratos buenos Me imagino que de ratos también emocionales un poco triste Todos han topado me imagino, platícanos sobre la carrera Claro que sí, hemos tenido muchas, sobre todo pérdidas de vidas Ya ves que la vida de uno es andar por ahí para abajo Sobre todo más en carretera Entonces hemos tenido algunos accidentes Entonces sí, como ha habido muchos grupos también que han Desgraciadamente han perdido compañeros Desgraciadamente nosotros perdimos en mano Martín casi al inicio de caminantes También otro compañero que era el fotógrafo de caminantes También en otro accidente También Vigido, pues desgraciadamente ya también se nos fue Pero sí también en un accidente también quedó mal de su físico desde entonces Pero sí también ha habido muchas alegrías Aparte de eso creo que son los golpes de la vida Que nos da todos los grupos que andamos por ahí para abajo Pero ha habido muchas, muchas satisfacciones Sobre todo muy grandes Cosas que realmente mis hermanos o nuestros compañeros Que estuvieron con nosotros Eran los que anhelaban Ver realmente a caminantes triunfar a través de los años Y algo que es increíble y la verdad se los admiro Así como pues varios de mis colegas en las radios Es la calidad, la música y sobre todo la exigencia de la gente Que lo sigue pidiendo muchachos Los caminantes Hace un rato lo comentábamos por ejemplo Yo tantos temas que son increíbles Amor que nace del alma, de chuparrosas Cumbias, de todo Y sin duda alguna pues una de las voces más reconocidas No solo en México, en Estados Unidos y en varias partes Pues de la Unión Americana Pues es Agustín, los caminantes Es un, eres un icono Es parte de la familia, de los hogares Y de toda la raza en pocas palabras No, muchas gracias Alex, de veras Gracias, se siente bonito No, al tanto halago Pero si, no Ya se puso, se puso ya Ya se puso más rojo que nuestra modelo Me puse el cachito así como chava No, si se siente bonito De veras Realmente como te digo Esto de los halagos Sobre todo de la gente En las presentaciones Es un estímulo muy grande Sobre todo al sacrificio que hemos hecho A través ya de estos 30 años Se dice muy fácil, no 30 años Andar por ahí y por abajo Pero realmente es un sacrificio muy grande Sobre todo porque dejas a tu familia Sola, casi por el regular Sobre todo en aquellos tiempos Cuando comenzamos Eran meses sin regresar Sin venir a la casa Entonces no tuviste tiempo De convivir con tus hijos Abortualmente yo traigo A dos de mis hijos Que Pues se puede decir Que casi no los vi crecer Porque realmente Los que Los educaron Los que Los vieron crecer Fue mi esposa Pero de alguna manera Fíjate que que bonito Que ahora te acompañan Y que nunca es tarde Y desde luego Ahora pues aparte de ser Tus hijos Felicidades Pues son grandes compañeros De un equipazo De un grupazo Que sigue adelante Quien no creció Con la música De los caminantes Quien no se enamoró Con la música De los caminantes Quien no bailó Las cumbias De los caminantes Yo creo que Olvídense muchachos De verdad Como lo mencionabas No es No es al lado Sino Es algo Y que personalmente Yo te lo digo Agustín Mis grupos favoritos Sin duda alguna Parte de nuestras raíces Este mexicanas Pues la música de ustedes Vamos terminando un año Mi distinguido Agustín Vamos iniciando otro Es increíble Si se tratara Por ejemplo A veces uno piensa Bueno Pues un grupazo Así que le puede pedir A la vida Pero yo creo Vamos a hablar por esto Si hubiera mi distinguido Agustín Algo que agradecerle a la vida Que sería lo que le agradecerías Pues primeramente Yo le agradecería A Mi Diosito Todopoderoso El haber encontrado Una mujer maravillosa Que Apoyó mi carrera Sobre todo mi vida Que me sigue apoyando A través de los años Y a través de lo que estoy viviendo Si hemos tenido Algunos problemas Pero Abortablemente está a mi lado Y creo que es Una de las mayores Satisfacciones que tengo Que elogiar No más bien a ella Pero también Agradecerles Y una de las cosas Que son primordiales En nuestra carrera Es al público maravilloso Que ha gustado De nuestras naciones Es algo increíble Pues felicidades Y ahora Si hubiera algo Que pedirle a la vida Pues La vida Te ganó Mario Te ganó Mario Te gané oportunidad De seguir Otros Otros Muchos años más Para seguir Cantándole La gente maravillosa Mira Mario Pasan los años Y sigue igual ¿No? Yo ¿Qué te chava? Sí ¿Qué te chava? 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 Ya está bien Y venga Mario Igualitos No, no, no Sé que entré fregado Y sigo fregado No, fíjate Que una de las cosas En realidad Pues tiene Tiene varios tiempos Que los conozco Algunos añitos ¿No? Vamos a poner unos Diez, dos Por ahí Más o menos Personalmente hablando Pero Pero No, pues fíjate Pues es que lo que pasa Que ya ve la vida Que llevamos a veces Los locutores ¿Verdad? No, pero felicidades Muchachones Es un honor Es un placer Entenderles por acá En el gran programón Furia del Jaripeo Ranchero Y yo creo que La mejor monta De este día Va dedicada A este super grupazo Que nos acompaña El día de hoy ¿Qué les parece Si nos vamos Con un super temazo Muchachos? La gente Lo que quiere es escuchar Así es que nos vamos Con este gran tema Presentación De nuestros amigos Los chulos chulos Caminando Sí señor Volvemos